Divisores de un número. ¿Qué son los divisores de un número? Son los números que al dividirlos entre otros el resto es cero. Por ejemplo, si yo hago 8 entre 2 me da 4 y el resto es cero. Esto quiere decir que 8 es múltiplo de 2. Pero también que 2 es divisor de 8. El 8 es el jefe del 2 y el 2 es el empleado del 8. Es una relación similar. Yo lo veo así. Yo intento hacer metáforas con lo que aprendo. Lo intento relacionar con otra cosa que yo conozco y me resulta más fácil de aprender. Entonces, para que un número sea divisor de otro, la división entre el primero y el segundo tiene que tener como resto cero. Por ejemplo, ¿es 2 divisor de 13? Pues no. ¿Por qué? Porque el resto es 1. 2 no es divisor de 13. ¿Qué número hay divisor de 13? El 1, que divide a todos los números. Siempre. El 1 es el divisor universal. Es como el grupo cero negativo o cero positivo. Que es donante universal. ¿Y qué otro número es divisor del 13? El 13. Bueno, pues a estos números que solo tienen dos divisores, que son ellos mismos y la unidad, se llaman números primos. Solo son divisibles. El concepto de ser divisible es que el resto da cero. Por supuesto que esto se puede dividir, pero el resto es 1, no es divisible. Solo son divisibles entre sí mismos y 1. Por ejemplo, el 2 es primo, el 3 es primo, el 4 es primo, porque se puede dividir entre 2 y entre 3. ¿El 7 es primo? Sí, porque no se puede dividir entre otro número. El 8 es primo, no porque se puede dividir entre 2. El 9 es primo, no porque se puede dividir entre 3. El 10 es primo, no porque se puede dividir entre 2. El 11 es primo, ¿eh? El 11 es primo, el 12 es primo, no porque se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4. El 13 es primo, el 14 es primo, un gato negro, un gato blanco. El 14 se puede dividir entre 2, el 15 es primo, no porque se puede dividir entre 3 y entre 5. El 16 es primo, no porque se puede dividir entre 2. El 17 es primo, el 18 es primo, el 19 es primo. Y así podría seguir hasta el infinito, ¿vale? Para sacar los divisores de un número, nunca está mal hacer el algoritmo de... No me acuerdo cómo se llama el tío, pero lo vamos a hacer, vamos a explicar la regla de divisibilidad.